¡Hey, hey! ¡Hola! ¿Qué tal, compas? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bueno, compas, antes de empezar el video de hoy, quiero agradecerles porque ya somos un millón de suscriptores aquí en YouTube. ¡Sí! ¡Sí! Y ustedes me dirán, ¡Jaco! ¿Pero todavía no te has cortado el pelo? ¡Sí! Para el 30 de septiembre llegamos a un millón de suscriptores. ¡Me motilo! Bueno, parezco una bola de billar, compas. ¡Mira! Y es que estoy esperando a que llegue la placa para poder hacer un video, porque no me quiero botilar todavía, compas. Y bueno, compas, el día de hoy vamos a estar tratando de sacarnos la skin de la M10-14, perro en mano. ¿Qué, mamada? Tiene doble daño y uno de penetración de armadura, loco. Y también vamos a intentar sacarnos este mote que se ve súper épico, así que... ¡Ah, veremos qué sucede! Y bueno, compas, vamos a eliminar el tique de diamante y esta caja de armas. Ok, tengo 656 diamantes. Espero que me salga, compas. Esperemos que me salga. ¡No creo! Así que vamos a hacer nuestro primer giro. ¡Vamos! 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 ¡No! Ok, no pasa nada. Otro giro de 19, a ver. ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No, loco! No pasa nada. Ok. Otro giro, a ver. ¡Vamos! ¡No, compas! No te la... ¡Santa madre de Dios! ¡Qué asco, coño! En esta sale, en esta sale, en esta sale, en esta sale. Bueno, compas, si no me sale en este giro, Paila, así que... Esperemos que me salga, porque si no tengo que volver a recargar. Así que vamos con todas, por favor, tío Garena, por favor. ¡No, loco! Tengo que volver a recargar, no me alcanzan. Algunos centímetros más tarde. Y bueno, compas, ya me llegó la recarguita, 800 diamantes. Con estos 800 diamantes, creo que me alcanzan para hacer dos giros más. Así que esperemos que nos salga el perro y el emote, loco. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Cosa que no creo, pero bueno. ¡Vamos! 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 No te la creo, compas. Me salió. Ay, bueno. Ahora vamos a intentar sacarnos el emote, loco. Vamos a intentar sacarnos el emote. A ver. Por favor, tío Garena, por favor. Dejen su like para que me den suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, lo intentamos. Y bueno, compas, aquí tenemos el arma perro. Así que estaba pensando en qué modo de juego era mejor probarla. Y creo que lo mejor es hacer una sala random. Echar un PvP con el primero que entra a la sala. Así que confirmar. Creamos la sala. Nos ponemos en el primer puesto. Y esperamos a que entre alguno, locos. A ver. ¡Vamos! Ahí entró el chino. Y mandamos a la sala de una, loco. Ahora sí viene lo chido. Asómate. No, compas. Estoy pegando puro amarillo, mano. Asómate, crack. No. No, mano. Tenía que practicar antes de jugar el PvP, mano. Pero bueno, chicos. En esta ronda se viene. Porque en esta ronda sí puedo comprar la M10-14. Aquí está. Compramos la M10-14 y una pared glue. Ok. Vamos con todas. Mira, ahí está el arma perro. Ay, pero qué lindo perro. ¡Vamos! Uy, con esta arma se voy a pegar todo rojo, loco. La verdad. Ojito ahí, crack. Asómate, bro. En amarillo, bro. No, loco. Puro amarillo estoy pegando. A ver. No, compas. No, mano. Puro amarillo. Ojito. A ver, asómate, crack. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Compas, no voy a estar feliz hasta que no peguen un menos 500 con esta arma, la verdad. Ay, me está pidiendo pared. Oye, bro. Vamos. Así que vamos a cantar la ganchosita esa que dice. Osoka, osoma, saka, saka. Fumima y preocupación. Unishi, wama, soka, soka. Fumima y preocupación. Unishi, wama. Saka, si no te preocupas. Enichi, wata, saka, 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 saka. Fumima y... ¡Oh! Ja, 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 ja. ¡Vamos! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Juntos ahí, bro. Matar a ese compa, mano. Yo creo que está para acá, ¿no? A ver. ¡Uy! Un rojito, bro. ¡Vamos! Lo tengo súper tocado. Amarillo. Amarillo, 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 plátano. Ganar es ganar, compa. La verdad, las cosas como son. ¿Ojito? A ver, se metió por acá. ¡No! ¡Uy! La fallé, la fallé ahí. ¡Ojito ahí, cracka! ¡Sómate! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! Se lo pegué, se lo pegué. ¡No! No te lo creo, bro. Lo tengo súper tocado, ¿eh? ¡No! ¡Ay, mano! ¡Ay, me está matando el mano! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Tienes un poquito de vida! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi no nos la cuento, compadre! ¡Ojito! ¡Le ruchamos! ¡Ruño intenso! ¡Asómate, bro! ¡A ver, asómate! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La fallé! ¡Asómate, crack! ¡Me pasé el bot! ¡Nada! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ni un brillo, pelado! ¡Uy! ¡Se la volamos! ¡Vale, que los tenemos full tocado, eh! ¡No, no con todo! ¡Uy! ¡Qué mentira! ¡No, mano! ¡No, loco! ¡Asómate, crack! ¡Vamos! ¡Chuu! ¡Uy, mano! ¡Uy! ¡Me tienes full tocado, eh! ¡Ay, no puede ser! ¡No tengo botiquines! ¡Ojito, hay crack! ¡Un tiro a la cabeza! ¡Me... ¡Primera sangre! ¡Vamos! ¡Asómate, bro! ¡Asómate, crack! ¡Ojito! ¡Ponemos pared! ¡Ponemos pared! ¡Vamos! 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 ¡Chuu! ¡Chuu! ¡Por cierto! ¡Me saqué el emote también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No! ¡Soy tan pendejo que me saqué el emote y no grabé! Y bueno, compadre, hasta aquí les dejo el video. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejar su like y compartir. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Un saludo y bendiciones. ¡Adiós!